Chicharráis nuestras mentes Con vuestro entretenimiento Mientras nos vamos muriendo Muertos del aburrimiento ¡Viva España y olé! ¡Viva Honduras! ¿Cómo decir lo que estamos diciendo? Si aquí bregamos contra lo real Dioses, demonios y alucinaciones Reminiscencias y todo el santo oral Dinero Dios, ya lo saben los niños Empecinados en rememorar Una moral más antigua que la Breve japanida como Satanás Ya vale ya con tantas religiones Como me aburro cuando escucho Dios Como me aburren los muertos del diablo Me llamaré o si no escupo el mojón Ya vale ya tantas ejemplatorias Los aleluyas crecen más y más Equivocaron ausencia con gloria Con adoptar a Dios o a Satanás Si es solo adobas con la ideología Con mucha historia y un muy tradicional Brujas fantasmas, meigas con arpías Una ensalada que le falta la sal Euskadi libre con su libertad Andalucía, países catalanes Anchas Castilla, de Madrid al cielo Caras de dioses a los que adoran Caras de dioses a los que adoran Dioses amigos que cambian la cara Como demonios 906 Ateros creyentes, agnósticos, vale Apreta el culo, listo a la de tres Apreta el culo, listo a la de tres Apreta el culo, listos Un, dos, tres A la gallinita ciega y el corte inglés